Hola amigos, soy Victoria de Yudurán, bienvenido a un nuevo vídeo de té con pastas. Hoy traigo mi taza de, bueno, té, no, es una infusión, ¿sí? Y no está vacía, mira, ¿ves? Es una infusión de... Huele, huele muy bien, ¿eh? ¿No hueles? Bueno, pues es una infusión de poliomenta, ¿sí? Y bueno, no le he puesto azúcar. ¿Tú quieres una infusión? ¿Quieres un té? ¿Qué quieres? No sé. Estás invitado. Pues vamos a... A charlar un poquito, ¿vale? No sé si te has dado cuenta, porque por la imagen no se ve bien, pero por el sonido seguramente tienes que percibirlo. Está lloviendo, ¿sí? Hoy es sábado y está lloviendo, ¿vale? Bueno, ¿qué decirte? Pues que quería hablarte del tiempo. Ya que está lloviendo, es un buen tema, ¿no? Bueno, ¿eres de esas personas a las que les afecta el clima? ¿El tiempo? Bueno, dicho de esta manera puede pasar un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, de todas maneras a todo el mundo le afecta el tiempo, ¿no? El clima. Hay personas que de por sí, pues, están más alegres, pues, por ejemplo, cuando hay sol, ¿no? Hay personas, pues, que les gusta más, por ejemplo, cuando hay lluvia. En cambio hay otras personas que no, que les afecta muchísimo la lluvia y pues como que tienen un bajón, hasta tienen un poco de depresión y así, ¿no? Bueno, ¿tú cómo lo llevas los cambios de tiempo? O sea, el tiempo en sí, ¿no? Bueno, espero que los lleves bien, primero de todas. Y quería decirte que no todos estamos contentos con el tiempo, ¿no? O sea, uno prefiere un tiempo, un clima, más que otro, ¿no? Es como las estaciones del año. Siempre hay la discusión de qué prefieres, primavera, verano, otoño o invierno, ¿no? Hay personas que dicen, es que yo llevo mejor el frío, otros yo llevo mejor el calor, ¿no? Y bueno, pues, hay estos dilemas, estas diferencias, ¿no? Lo que pasa es que por mucho que uno prefiera un clima o una época del año, una estación del año más que otras, ¿no? Lo que pasa es que no siempre es el tiempo que a uno le gustaría, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Pues, pues, hay que adaptarse. Hay que adaptarse, ¿sí? Porque si no nos adaptamos, pues, vamos muy mal. Vale. Adaptarse. Claro que te afecta, ¿no? En el sentido de, pues, biológicamente, como quieres decirlo, ¿no? Hay personas, pues, por su constitución física, por la manera de ser y tal, pues, les afecta positiva y negativamente, ¿vale? Pues, tú, enfócate en lo positivo, ¿vale? Por ejemplo, si eres una de las personas que les afecta la lluvia, en sentido negativo, pues, busca lo positivo de la lluvia, ¿vale? Y no te dejes que se vaya al traste ese maravilloso día de vida que tienes porque, por ejemplo, está lloviendo, ¿sí? O sea, no estés así de bajón y en plan, estoy por ahí tumbado, tirado de cualquier manera y, pues, no tengo ganas de hacer nada. O sea, vence al tiempo, vence al clima, ¿sí? Podrime decirlo, o sea, de la manera que puedas, ¿sí? También es un poco ejercicio mental, ¿eh? Porque, claro, uno se va acostumbrando, ¿no? Y a veces piensas, es que hay países que, es que, no sé cómo no se fríen del calor, ¿no? El calor que hace, y dices, pues, hay gente que vive allí y es que, bueno, uno se acostumbra, ¿no? Y dicen, bueno, es que es lo normal de allí. Claro, si uno vive, yo que sé, en otro país que el clima es, yo que sé, que no hace tanto calor, ¿no? Y de repente se va de viaje a otro sitio donde hace muchísimo color, es que está en plan, yo me muero, me deshago por aquí en la calle. Y, bueno, pues, eso. Que, que mires de ahí sobrellevarlo de la mejor manera, ¿sí? Por ejemplo, si eres una de las personas que no aguantan el calor, pues, a ver, intenta hacer cosas que no te vayas a morir de calor, ¿no? Y, pues, mantente distraído haciendo cosas, bueno, más que distraído, ocupado, podríamos decirlo, ¿no? Si estás ocupado, ya estás distraído. Porque cuando uno dice distraíte, puede parecer que, de primeras puede parecer más como que dices distraíte con cualquier cosa, ¿no? Y, no, bueno, pues, que no sea en plan, no, pues, mira, pues, me pongo a mirar vídeos así sin sentido y todo el día mirando vídeos. No, José, que hagas cosas con sentido, ¿vale? Si hay vídeos que son interesantes y que es verdad, pues, miras. Pero no es cuestión de decir, voy a pasar el día así, ¿vale? Bueno, pues, lo que aproveches los días. Y, bueno, ya que hemos hablado de las estaciones del año, ¿cuál es tu estación del año preferida? Primavera, verano, ay, primavera, verano, otoño o invierno. ¿Tú qué dirías, eh? Bueno. Eso. También una pequeña reflexión, ya que no has mencionado el tiempo, porque el tiempo engloba todo, ¿no? Digo de aprovechar el día de no dejarlo pasar así, que no se te estropea el día, porque el tiempo, en sentido de... Vivimos en un mundo temporal, ¿no? En el mundo temporal, ¿no? Que todo está basado en el tiempo. Hay el día, hay la noche, hay las horas, hay los minutos, hay los segundos. Y luego también contamos el tiempo, pues, con los días, las semanas, los meses, los años, ¿sí? Pues, que mires, no sabe aprovechar los días esos, ¿vale? Que, por ejemplo, si no te va el día de lluvia, pues, aprovecha los días de lluvia también, o sea, aparte de todos los demás días, ¿no? Que aproveches todos los días de tu vida, ¿vale? Que aproveches tu tiempo, ¿sí? Y que luego haces, ¿vale? Bueno. Pues, pues, solo eso. Solo quería comentarte eso. Que aproveches el tiempo y que mires de vivir de la mejor manera posible, ¿vale? Que no dejes que se te chace el día, ¿no? Y tú no te chaces, que no se te chaces el estado de ánimo por el clima, ¿no? También comentar, hablando de tiempo, ¿no? Que te dediques tiempo, ¿sí? Aparte de mantenerte ocupado, que te dediques tiempo a ti, ¿sí? Quizás, por ejemplo, los días de lluvia, pues, son días más que te invitan a la reflexión, ¿no? Podríamos decirlo. Como no tiene uno tantas ganas de salir a la calle. Normalmente hay gente que les encanta salir a la calle a mojarse. ¿Tú usas paraguas o no? Hay gente que no le gusta usar paraguas. Porque, bueno, más que usar paraguas, creo que es porque más bien lo encuentran en un estorbo. O, sí, tener que cargar con el paraguas, ¿no? A ver, pero si está lloviendo tanto como ahora. No estoy lo guiando tampoco, pero, bueno, está lloviendo, lloviendo. No son, vamos, no son cuatro gotitas de nada. No sé si lo oyes. Y, bueno, pues, aparte de eso del tiempo, dedicarte tiempo y así. Que aproveches tu tiempo, que inviertes bien tu tiempo, ¿sí? Porque pueden mirarlo así, ¿no? En el sentido de que uno puede decir, vale, es un nuevo día de vida, ¿sí? Pero ese día está en un pack, ¿no? Y ese pack es tu vida, tu historia, ¿no? O sea, cada día de tu vida forma parte de tu historia personal, ¿no? Y si eres una persona consciente de que tienes una misión en esta vida, ¿no? Que la principal misión que tenemos todos es la santidad, ¿sí? Pues, mirad de hacer el bien, ¿no? Cada día. Y es una lucha diaria, una lucha continua. Y se va acumulando puntos, podríamos decirlo, ¿no? Vas acumulando experiencias. Vas acumulando, pues, victorias, ¿no? También a veces fracasos. ¿Sí? Sí, también hay fracasos a veces. Pero, bueno, el peor de los fracasos es rendirse, ¿vale? No te rindas. O sea, tú que cada día, pues, si ha pasado algo, has bajado al agua y si un día te has portado mal, pues, reflexiona, medítalo. Que te llegue el arrepentimiento de verdad al corazón. Te vas a confesar y vuelves a empezar. ¿Sí? Que recuperes, ¿no? Esa unión con Dios. Y si nunca la has tenido, pues, que la empieces, ¿no? Empieces a tener esa unión con Dios, ¿no? Por la gracia santificante, ¿sí? Por los sacramentos, la oración. Y todo lo demás. Todo lo demás, bueno, cumplir los mandamientos, ¿se entiende, no? Porque, claro, no es cuestión de solo... Bueno, es una lucha, ¿no? La lucha es estar al agua y para cumplir los mandamientos. ¿Sí? Si tú cumples los mandamientos, pues, vas a ser feliz. Eso está claro. ¿Sí? Bueno, pues, que... Que no sé si está lloviendo allí. Bueno, no sé cuándo publicé el vídeo este. A lo mejor, casualmente, también está lloviendo allí. Pues, aquí está lloviendo. ¿Sí? Y, bueno, voy con la chaqueta porque hace un poco de fresco. Pero, bueno. Eso está bien. ¿Sí? Y, bueno, más como estoy tomando esto calientito, pues... No está tan caliente ahora, ¿eh? Ahora está más. ¿Tibio? Bueno, pues, eso. Que te deseo un estupendo día. Que tengas un día mellalayer. Y que no te afecte el mal tiempo. Mal tiempo de... Hay gente que para él es mal tiempo si hace sol. No mal tiempo de... Porque solo yo cuando llueve. Porque hay gente que les cifla que llueva. Vale, que no te afecte el mal tiempo. En el sentido de que no te dejes pisotear por el tiempo. ¿Sí? Y mires lo positivo. Pues, si llueve. Si puedes, yo qué sé. Pues, dice, pues, me pongo a leer. Ay, pues, puedo cogerme más tiempo para leer. Tengo más tiempo para meditar. Tengo más tiempo para ver. Tengo ahí una lista de vídeos interesantes que nunca tengo tiempo de ver. Pues, mira, pues, es un buen día para, yo qué sé, decir. Mira, me miro uno de estos vídeos, ¿no? Es un buen día, yo qué sé. Si tocas algún instrumento, pues, para dedicarte a eso. A tus hobbies. ¿Sí? Claro, si no es un día laboral. Si es un día laboral, si estás en el trabajo, no vas a ponerte ahí a hacer los hobbies en el trabajo. Eso es obvio. Me refiero así como, por ejemplo, hoy es el sábado y no es día laboral, en tu caso. Pues, eso. ¿Todo? Y, bueno, pues, que lo disfrutes. ¿Sí? Que seas muy feliz. Gracias por ver el vídeo. Te quiero mucho. Y siempre dan te con hacer. Adiós.